Y después de que me sorprendí, pienso solamente en ti, en la madera, en tu piel, en tus ojos, en la hija, en el mundo. Recuerdo tu calor, y desayuno, y yo también, pura de tiempo con él, todo era mi pasión. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en la madera, en tu piel, 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 en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Y después de que me sorprendí, pienso en ti, en tu piel. Gracias.